Conocedor de las dificultades de comunicación que históricamente ha padecido su municipio, Gregorio Macías Úñiga, presidente municipal, nos comentó sobre los avances que hay con respecto a la instalación de un buen servicio de telefonía celular e internet en la cabecera municipal de Mazatlán. Asimismo, aprovechó para resaltar los avances realizados en infraestructura carretera hacia las comunidades. Bueno, no ha sido fácil la cuestión de telefonía, seguimos insistiendo. En algunas otras instancias, porque bueno, fue un compromiso y sigue siendo un compromiso de poder dotar detrás de este servicio tan importante. Pero bueno, pues estamos en trámite, no hay, digamos, todavía algo concretado donde hemos acudido. Cuestión de internet, si hay avances significativos, porque esto tendríamos que contratarlos a lo que viene siendo por comunidad. Entonces esto va a ser primero que lo que viene siendo la telefonía celular. Lo otro es en cuestión de comunicación, en lo referente a construcción de pavimento, de carreteras. Esto hemos avanzado considerablemente. Afortunadamente, pues hemos construido lo que viene siendo nueve tramos carreteros. Ahorita están otros tres tramos carreteros. Uno de siete y fracción, otro de siete y fracción kilómetros y otro de diez. Entonces, aquí cabe resaltar que uno de los, que es muy importante, es un proyecto viable y sobre todo futuro y donde, que es en dirección a lo que viene siendo Aviesca, Coahuila, lo que es la comunidad de Apisolaya en esa región. Que esto nos va a generar buena oportunidad para nuestra gente que saca sus productos o de los visitantes que traen el comercio, también que se va a abaratar los bienes y servicios. Otro de los temas abordados por el alcalde fue la importancia que tiene el impuesto minero para municipios como el suyo, ya que es del recurso proveniente de este impuesto que se ha logrado la realización de dichos tramos. Las carreteras provienen del fondo minero, que es uno de los principales aquí en Mazapila ahorita y que es de la manera que estamos avanzando considerablemente. Bueno, lo que aproximadamente debe tener un costo de unos 300 millones de pesos que se ha invertido en lo que viene siendo en estos tramos carreteros, pero bueno, aparte de la inversión, yo creo que el servicio que viene dando a toda la población y no solamente a Mazapil, sino a nuestros visitantes, a comerciantes, etc. De igual forma, el municipio resaltó las obras de electrificación con paneles solares en pozos de las comunidades. Instalar lo que viene siendo sistemas de paneles solares en lo que vienen siendo los pozos para agua potable de cada una de las comunidades y principalmente donde la gente y el municipio gasta buena cantidad mensualmente de recursos. Afortunadamente, ahorita tenemos considerados o ya en semanas por iniciar lo que viene siendo en 26, 28 comunidades y que esto no solamente es la inversión, sino que también va a favorecer en la economía de las familias de cada una de las comunidades y desde luego que también al propio municipio. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Aips TV y recuerda, si ocurre en tu municipio, estén Aips. ¡Gracias!